Para nosotros los amantes del ahorro y los puntos nunca es suficiente y siempre queremos más y estamos en esa constante búsqueda de cubrir cada ámbito de nuestros gastos diarios con la mejor tarjeta de crédito existente en el mercado y no es para menos ya que esto puede significar a fin de año cientos de dólares en ahorro o por qué no miles de puntos con los cuales podremos cumplir ciertas fantasías así que sean todos bienvenidos de vuelta a este canal mi nombre es hernando barrios y aquí hablamos sobre tips de finanzas personales tarjetas de crédito y viajes y en este vídeo vamos a hablar todo sobre la tarjeta de crédito american express blue cash prefer que como parte de su nombre lo indica es una tarjeta que nos entrega cashback o dinero de vuelta como recompensa no es de puntos pero tiene unos porcentajes buenísimos en categorías fundamentales que honestamente nos ponen a pensar si en realidad estamos tomando la mejor decisión como lo mencioné anteriormente la blue cash prefer de american express si es una tarjeta de crédito a diferencia de algunas otras de su misma marca como la amex gold y la platinum por ejemplo esta tarjeta se caracteriza por ser una buena opción para hacer transferencias de balance ya que en su bono de bienvenida anuncia 12 meses de oferta sin interés para compras y para estas transferencias además de darnos un crédito de 250 dólares de vuelta en nuestro estado de cuenta después de gastar 3 mil dólares en los primeros seis meses de abierta la cuenta algo que no está muy difícil de cumplir creo que es un plazo más que es suficiente para una tarjeta que el primer año no tiene cuota anual y a partir del segundo nos cobra 95 dólares así es 95 dólares que fácilmente podremos contrarrestar con créditos que esta misma tarjeta nos da como cuáles como 84 dólares anuales para el bundle de disney plus que vienen repartidos en 7 dólares mensuales que bueno es cierto que esto no cubre la totalidad de la membresía pero podemos escoger cualquier suscripción que sea por encima de 9 99 al mes y estaríamos pagando el excedente otro beneficio hablando de créditos serían los 120 dólares anuales para usar en los gimnasios equinox que aunque soy más consciente pues que es un poco más difícil de sacarle provecho a este crédito ya que estos gimnasios son muy costosos y este crédito viene repartido en 10 dólares mensuales lo que no es nada y lo hace un poco más difícil de gastar ayuda mucho menos aunque hay quienes pagan la suscripción para entrenar en casa como para aprovechar un poco más el crédito que viene con un costo aproximado de 40 dólares al mes y en realidad tiene muy buenos reviews este plan y esta app en mi caso yo no lo he usado nunca ok ahora sí pasando a lo realmente importante que son las recompensas esta tarjeta nos entrega un 6 por ciento de cashback o dinero de vuelta en la categoría de groceries o supermercados por hasta 6 mil dólares en un año calendario en todo eeuu categoría que es fundamental para la canasta familiar y que además no he visto tal porcentaje en ninguna otra tarjeta su competencia más cercana es la amex gold que entrega cuatro puntos por dólar o la chase freedom flex que cuando está en promoción en esta categoría de supermercados nos llega a dar hasta 5 puntos por dólar no hay más no hay otra tarjeta que se iguale o que se acerque a este porcentaje bien en cuanto a servicios streaming la blue cash prefer también nos da un 6 por ciento de cashback en suscripciones lo que incluye una larga lista como amazon music apple music apple tv hbo spotify peacock pandora netflix youtube en fin entre muchas otras más que pueden ver en esta lista que les anexo acá 3 por ciento de cashback en la categoría de tránsito lo que incluye taxis aplicaciones de transporte como uber y lift parqueaderos toles trenes buses y más 3 por en estaciones de gasolina en todo eeuu y un 1 por ciento de dinero de vuelta en todas las demás compras lo que la termina siendo una genial opción para una persona que no quiera llenar su cartera con muchas tarjetas o para aquellas personas que no tienen el gusto por los puntos sino que prefieren ver el dinero de vuelta en su cuenta o un cheque en su correo esta es una muy buena opción para todas esas personas todos debemos hacer mercado todos en algún momento gastamos en transporte público y echamos gasolina además de que los porcentajes son muy buenos y hay que sumarle los descuentos que podamos encontrar en el supermarket pero bueno en este caso me gustaría hacer una tarea un poco diferente con esta tarjeta de crédito hay muchas cosas que podemos mencionar en cuanto a mejoría y bastantes espejos en los cuales mirarnos cuando mencionamos que tiene una cuota anual de 95 dólares aunque sea a partir del segundo año qué beneficios o qué pros podemos encontrar en la amex blue cash prefer obviamente su alto porcentaje de cashback en una categoría fundamental como supermercados un 6% no es fácil de encontrar supongamos que una familia normal se gaste un promedio de 500 dólares al mes en mercado al año vendrían siendo unos 6 mil dólares que es el límite por cierto de esta tarjeta y nos vendríamos ahorrando el 6% de esto que serían 360 dólares al año tal vez no suene a demasiado dinero para algunos pero no hay nada como recibir un cheque de 300 dólares en realidad eso emociona es excelente para aquellas personas que no son amantes de los puntos y que por el contrario prefieren ver o recibir el dinero que se ahorran en cada compra otro beneficio o ventaja que le veo es que tiene varias categorías que usamos a diario en una sola tarjeta no hay que tener varias tarjetas y estar pendiente con cuál debemos pagar y por último es que es una tarjeta de american express que tiene fama de dar cupos altos o sea que aparte de tener una tarjeta de amex para aquellos que son fans de la marca también van a tener una tarjeta que suma y aporta a su reporte de crédito un último pro otro pro adicional es que podemos transferir balances sin pagar intereses por hasta 12 meses que hay mejores opciones en el mercado si las hay pero pues lo podemos hacer con esta tarjeta podemos hacerlo hasta 12 meses que contras podemos encontrar con esta tarjeta principalmente diría yo que no es una tarjeta para los amantes de los puntos no hay forma de combinarla y convertir este cashback en puntos en otro caso es que con una cuota de 95 dólares hay muchas opciones en el mercado hay tarjetas que a mi parecer las sobrepasan en beneficios como la chesa fire prefer por ejemplo y otra desventaja clara es que no es una tarjeta para viajeros así que damas y caballeros hoy en día las respuestas de si estas tarjetas lo valen o no las tenemos nosotros mismos si nosotros las aprovechamos o no si son buenas para nosotros o no las tenemos nosotros todas esas respuestas las tenemos nosotros por ejemplo si somos personas que usualmente comemos afuera y no hacemos mercado con frecuencia y aplicamos para la amex blue cash prefer vamos a terminar odiando esta tarjeta y por supuesto a american express hay estrategias que nos pueden servir en caso de que necesitemos una tarjeta por lo menos en el caso de esta tarjeta podemos usarla el primer año que es gratis recibir un buen cupo transferir un balance si lo necesitamos y después de los 12 meses ojo eso sí después de los 12 meses no antes le hacemos un downway puede ser a la blue cash everyday que no tiene cuota anual y listo dase en caso de que no nos sirva pero antes de aplicar debemos estudiar si es una buena tarjeta para nosotros para no tener que cancelarla y dañar nuestra relación con los bancos así que muchas gracias a todos por llegar hasta el final del vídeo y por favor no se les olvide ayudar al canal con un like y suscribiéndose para seguir recibiendo contenido como este sobre tips de finanzas personales tarjetas de crédito y viajes si alguno tiene una pregunta déjenme saber en los comentarios que tan pronto pueda le responderé a todos que tengan un excelente día dios los bendiga y hasta la próxima bye